El primer paso es la creación de tu producto, tu marca. Tienes que identificar, ¿no? Lo que hemos hablado, cuáles son los atributos con los cuales tú puedes conectar con la gente y con los cuales te puedes diferenciar un poco de lo que hay en el mercado para que la gente te vea como algo diferente, como una propuesta fresca. Y después de eso es la visibilidad, el trabajo en redes sociales, ¿no? El ejemplo es Marina, con la que yo estoy trabajando la chica de Jerez, que consigue que un vídeo que le graba cantando en la calle a un amigo se dispare en Facebook con millones de visitas, Keiko, productor de muchísimo prestigio, se fija en ella, le llama, comienza a trabajar juntas. Hoy Marina, desde su independencia, llena muchos teatros en España, ¿no? Y sus vídeos, pues cada vez que subo un vídeo son 300, 400.000 y es súper independiente. Entonces, lo primero que tienes que trabajar es la visibilidad, porque la propia visibilidad ya va a conseguir abrirte puertas. Cuando tú te haces visible, te empiezan a proponer cosas que te puedan llevar a interesar o no. Típica compañía de discos que te pregunta, oye, perdona, que te he visto, me mola mucho lo que haces, quisiera saber si estás con alguna compañía o no. El manager, que te entra con lo mismo. El festivalito, ¿vale? No hablemos de un festival gordo, pero un festival de provincia mediano que te dice, perdona, mira, que es que me gustaría que participaras, no sé, háblame de condiciones. Cuando tienes visibilidad ya tienes que empezar a actuar en tu zona de influencia mayor, en este caso es Almería, organizar algo potente en Almería con el objetivo de hacer sold out, de vender, para generar hambre en la gente. Y hacer mucho ruido con ese soldado, porque cuando la gente ve que un artista nuevo llena, lo que le está diciendo es que se están perdiendo algo interesante, ¿no? Y eso provoca un efecto dominó, que luego en el siguiente concierto, que en vez de hacerlo en Almería Capital, lo haces en Vera, y después te va saliendo poco a poco hasta llegar a Granada, a esto, a lo otro, ¿sabes? Y ese es el siguiente paso, ¿no? Tienes visibilidad, de la visibilidad ya tienes que pasar a la acción con eventos, y después de eso yo soy partidario de recoger todos aquellos hitos o titulares de los cuales puedas presumir.